Y seguimos con más, pero ahora con nuestro bloque de artes, con unos chicos de Ferro Producciones que nos cuentan su trabajo de historietistas. Vamos a ver su trabajo aquí, en ¿Qué tal nota? Soy miembro de Ferro Producciones y también vicepresidente de Gremis Historetistas del Perú. Trabajamos en lo que es la difusión de la historieta peruana, así también como la producción y la ilustración. Como Ferro Producciones ya llevamos tres años, pero con pasión de historietas se tiene bastante tiempo en el cual como lectora o como seguidora de las historietas nacionales de todos los tiempos. Bueno, se anima a hacer el proyecto Ferro Producciones y a embarcar todo lo que es la historieta actual, la historieta creativa. Yo he crecido con las historietas, mis tíos me heredaban historietas como La Avanzada o los chistes de Don Gato y su Pandilla, o los chistes Disney que salían de McPath o de Mickey Mouse, y un montón de tipos de historietas con los cuales yo he crecido, especialmente La Avanzada, que es historieta peruana, en la cual tenía secciones para aprender manualidades, para aprender pequeñas cosas que atraían mucho mi atención. Desde ahí yo ya vivo enamorada de la historieta, he sido una niña lectora, y ya de grande al ver las historietas también volví a ese sentimiento, pero cuando veía historieta peruana, la actual, a veces me quedaba con ese sentimiento de que podrían ser mejor, podrían mejorar, y empecé a buscar más autores, más cosas que me incentivaran a ver más historieta peruana actual, y encontré mucho talento, y en eso dije, bueno, soy diseñadora, me encanta generar la empresa, creo que esto es lo mío, aparte de que me gusta dibujar, entonces es también propio mío, la pasión por la historieta, y en eso nace Ferro Producciones. Más que nada, generar historieta de calidad, difundir autores con talento, y realmente demostrar el nivel de la historieta peruana para competir con el mundo. La primera historieta que sacamos como agrupación fue El Señor León, que es una parodia acerca de todas las historias que se ven en televisión, y tomada de una manera, componiendo un superhéroe, que no es precisamente el más atlético, sino es un león bastante flaco, que va a salvar al mundo, nadie sabe cómo, pero va a salvar al mundo. Soy Cristina Arteta, soy historietista de Ferro Producciones, también coeditora de Ferro Producciones, me dedico a la ilustración, el arte, y manualidades en general. Yo, desde que soy joven, muy joven, me gusta el mundo de las historietas, me acuerdo que leía bastante la revista de Condorito, las revistas de Quino, también el de Snoopy, me acuerdo que tenía una revista de esas, y eso fue como que cuando era niña, inconscientemente ya me metí a la idea de qué es una historieta y qué es lo que me gusta, siempre me gustó dibujar, poco a poco generé mi gusto específico, decidí dedicarme a la historieta porque es algo que no lo voy a volver a hacer de repente si me dedico a otra cosa, o es lo que más quería. Generar una historieta implica varias etapas, la etapa de imaginarte o inspirarte en hacer una historia, después escribir, escribir el guión, escribir bastante, porque el tema de historietas no solamente es el dibujo, sino también escribir, crear guiones, leer bastante. Después vienen los temas de bocetos o los storyboards, que son como que ideas prácticas y rápidas de cómo armar las páginas, después pasas a bocetear el dibujo ya más en limpio, después lo pasas a tinta o a computadora, depende del gusto del autor, después la parte del editaje, que ya nos encargamos de los demás, o también el mismo autor en temas de detalles de edición con dibujos o cosas, errores que se pueden limpiar, y por último imprimirlo y que salga a la luz. Siempre tenemos caminos difíciles desde la parte, por ejemplo, los libros están exonerados de impuestos, pero la historieta no está considerada como un libro a pesar del mucho trabajo que se realiza, entonces no hay, digamos, eventos o sistemas de promoción realmente viables para un historietista donde realmente se pueda mostrar todo el talento o todo el trabajo que tenemos en la actualidad. Nosotros trabajamos autofinanciándonos, imprimimos las historietas, vamos a eventos de las ganancias que retribuimos de los trabajos, invertimos y nos hacemos de nuestros equipos, trabajamos en eventos, hacemos predicciones, generamos nuestras propias oportunidades y en base a eso sale todo nuestro financiamiento. También hacemos talleres de historieta, también de dibujo, hemos estado en colegios también anteriormente dictando y hemos lanzado muestras también en museos, en galerías. Actualmente estamos vendiendo en el Centro Comercial Arenales, que es Arenales Plaza 1737, en la tienda Yumi Store, que es nivel 4, tienda número 5. Puedes encontrar todas las publicaciones de Faro Producciones o escribiendose al inbox y ver los eventos a donde vamos también para poder llevarlas. Nunca abandonen sus sueños si algo les gusta y si le dicen que no, que no es viable, que de repente hay cosas mejores, que te vas a morir de hambre, eso es mentira. Creo que cada uno celebra sus oportunidades y tienes talento. Yo creo que te puedes esmerar, puedes mejorar tu dibujo porque nada está dicho, estamos para aprender. Y empezar a generar tus proyectos, a buscar oficiadores, a buscar gente que a tu mismo gusto y emprender proyectos o unirte simplemente como autor libre y empezar a generar historieta y aprender mucho. Hay gente que lo utiliza para hobby y está bien, pero si tú quieres salir más allá del hobby e intentar vivir de esto, no hay nada que te lo impida y solamente depende de tu esfuerzo, porque nada es fácil ni tampoco imposible. Es cuestión de tu esfuerzo y el nivel hasta donde tú vas a llegar.